Este pedazo de tira es very, very important en cualquier trasteo. Sale de una mata que se llama la penca de fiques que vinieron a descubrir justo cuando nos encontraban nosotros, los indígenas, en esta zona del mundo, la zona andina. Luego, en 1930 se inventaron este, un papel de papel celofán con pega. No tiene nada de raro, pero semi-importante, semi no, very importante. Y este, ahora que somos súper postmodernos, lo llaman papel chicle. No sé por qué, porque no es ni papel, ni chicle. Ojo con esto, que no jueguen los niños con él, porque les demostraré cosas importantes hoy en la ciencia del trasteo. La cabulla, sí, elemento para amarrar. O en su defecto, pues, envolver tamales. Es una tirita para no amarrar cosas, creo, no sé. Una cabulla. Como una paja, algo así, no sé exactamente qué está ahí. El papel chicle puede estar hecho de un plástico muy elástico, muy delgadito. Es un plástico delgadito, se utiliza mucho para tapar las comidas. Por ejemplo, cuando uno se hace la tintura, uno se lo envuelve con papel chicle, le echa calor, le espera. Un zuncho. Una cuerda. Una cuerda para asegurar la caja. Si tienen un pedacito de papel chicle, pues, cuídelo. No vaya a ser que el hippie de la casa lo coja para cubrirse los tatuajes. Con la cabulla que le sobren, pueden hacer un rascador para gatos. Con un zuncho, se pueden ir por la Avenida del Río a vender artesanías ahorita en diciembre. Y les voy a decir el secreto para encontrar la punta de la cinta. Eso sí, después de ver si en Telemedellín la gente sabe utilizar estas herramientas. Hasta no ver, no creer. Hola, ¿qué más? Bien, don Luis Alirio, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Y respeto. ¿Cómo le va? Usted queda como... Bueno, chiquito, ¿lo ha escuchado usted? ¿Ah, sí? Sí, me alegra. Y aquí donde me ven, yo estoy como joven todavía. Yo quería preguntarle a ustedes, a mí me pueden atrastear a Telemedellín. Y me dicen, bueno, hombre, que una de las cosas más importantes es atrastear el noticiero. Y yo me digo, ¿y pa' qué? ¿Pa' qué le ha servido a Medellín un noticiero de Medellín y de dónde más que sí? De Medellín y el Valle de la Burrá, porque todo lo que pasa en Medellín y el Valle de la Burrá, lo ves primero aquí, en Noticias Telemedellín. Ya estoy la vista. Como decían los viejos, mijo, ¿usted sabe dónde está parado? No. Un noticiero le ayuda a uno a responderse eso. Venga, Juliana, ¿dónde encuentro a la gente de deportes? Eh, allí, allí al fondo. Oiga, pero usted que está creyendo que es la sección de deportes, va para allá con ese balón. No, si es una gente que sabe. Pues deportes en un noticiero es muy distinto. Luis, ¿me va a bajar Telemedellín en radio? Háganle, ahorita, ahorita vaya a su vuelta. Ahí me lo encomiendo. Bueno. Es fin. Chao. Chao. ¿Quién le puedo mandar? Buenas. Bien. Venga, yo estoy buscando al señor que presenta los goles. A Caterini Ibargüen. Que salen en Noticias Telemedellín. Yo. Ay, bueno, te ha visto. Mucho gusto. ¿Qué más? ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Quién sos vos? El del trasteo. Es que hace días vengo aquí empacando. Yo, ustedes como que no me han empacado. Y es que porque toda esa última hora me han dicho. Ajá. Es como la noticia, ¿sie? Ajá. Venga, Juan. Ustedes que saben tanto de deportes, le traje para ver si me ayuda con esto. Póngale cuidado. 40 de pi. Es que para uno gritar goles eso necesita estudiar. No, hombre. Es que nosotros no vamos a hacerle fuerza a ningún equipo. Vamos a trabajar. ¿Cómo hace uno para hablar de un equipo sin conocerlo? Tiene que ir al estadio a ver cómo juega. Y cuando no es fútbol, ahí sí los cortean. No, no, no. El que viene ahí, el que le gusta el tema de los deportes, sabe que tiene que metérsele a todo. Tiene que metérsele a todo. Ya que veo que a usted le funcione eso de la circunvalura, de las cuadras circulares redondas. ¿De la circu qué? Circunvalura. Ah, ya. De la circunvalura. Sí. Le voy a traer ya ahorita las llantas de muchachos de trocha, para que me ayude con ellos. No, 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 no. Váganle pues. No, no, en serio. Venga, yo estoy ocupado. Venga, lo bien. Estoy ocupado. No, venga, hermano. No, no te preocupes. ¿Qué? ¿Me siento ahí? Lo que pasa en los barrios, en las comunas de Medellín, la gente lo puede ver no solo en la señal de nuestro canal Telemedellín, sino también en nuestras redes sociales. Pues hombre, la misión de un noticiero es informar. Como digo yo siempre, para uno saber dónde está parado. Si uno necesita saber dónde está parado es especialmente en el territorio donde vive. Noticias Telemedellín de lunes a viernes es a las 12 y 15 del mediodía y en las noches es a las 7 y 25 de la noche. Los sábados, domingos y festivos es una única emisión a las 7 y 25 de la noche. Al canal parque uno puede llegar en bicicleta. De hecho, es un trayecto muy rico desde varios puntos. En Villa Carlota hay una estación que es muy cerca al canal. Ahí puede dejar la bicicleta y está a tres pasitos nada más. Es muy, muy fácil llegar en bicicleta. En Telemedellín, aquí te he.